Violín ¿De dónde viene ese viejo? Hay ser el mismo Zupain Dicen que ha quedado ciego Que tanto llora en la telecita Camino de manos gasta De su mampa y de mailín Lo han visto pasar llorando Pobre cienito tocando el violín Se quema la telecita Bailando está sin cesar Que baile la pobrecita Siempre por ella el violín llorará El día tiene llegando Y el cieguito ya se va Se ha muerto la telecita De tanto y tanto bailar y bailar Ya no cantan más las aves Y todo en silencio está Tal vez se alegren los campos Cuando palaño vuelva el carnaval Y el ciego con su violín Por el campo ya vendrá Tocando esta chascarera Para que baile la telecita Se quema la telecita Bailando está sin cesar Que baile la pobrecita Siempre por ella el violín llorará Gracias por ver el video